Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, la presente iniciativa se presenta el día de hoy con la intención de ampliar el universo de discusión alrededor de los ingresos del país. Como ustedes saben, el pasado viernes, y debo decir que el senador Benjamín Robles nos acompaña precisamente en la presentación de esta iniciativa, el pasado viernes, como ustedes saben, fue presentado un paquete fiscal inercial, un paquete fiscal que ha tratado de vender con bombo y platillo, que su esfuerzo por garantizar un déficit cero tiene que ver con una serie de previsiones de las contingencias económicas que se pudieran presentar por la alta volatilidad del escenario internacional, pero que al mismo tiempo señala que para cubrir esa lógica inercial y para evitar que la economía no crezca, que la economía no sufra la suerte que podría sufrir Estados Unidos, Europa o inclusive el Este Asiático, se va a fortalecer el mercado interno. Y esto lo plantea de manera muy puntual la iniciativa que fue presentada recientemente por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, cuando uno revisa a fondo los instrumentos de la política fiscal, los instrumentos del paquete de ingresos, no encuentra mucho que permita profundizar en el crecimiento del mercado interno. Se identifican una serie de cambios tal vez menores en términos de asignaciones presupuestales, preocupa, por ejemplo, que caiga casi en 12 mil millones de pesos la parte de inversión en infraestructura pública, pero no se encuentran grandes planteamientos respecto a cómo garantizar que el mercado interno crezca. De tal manera que todo queda, y esa es la impresión que un servidor tuvo de la primera lectura que hice de ese paquete fiscal, todo queda a los buenos deseos, a la buena esperanza, a las buenas acciones que tal vez lleguen, pero que tal vez tampoco lleguen. Y nosotros, compañeras y compañeros, no podemos quedarnos en esa lógica, no podemos quedarnos con un planteamiento de crecimiento que es indispensable en este país, indispensable para garantizar que los jóvenes tengan empleo, indispensable para garantizar que podamos tener mejores condiciones de crecimiento y obviamente de mayor bienestar de las familias a simples y buenos deseos para el año que viene. Y precisamente por eso, compañeras y compañeros, quiero someter a su consideración esta modificación que estamos planteando a la Ley de Derechos. Como ustedes saben, la Ley de Derechos no fue tratada en el presente paquete fiscal y desde nuestro punto de vista es una muy buena oportunidad esta discusión para fortalecer el mercado interno. ¿Para fortalecerlo dónde? Pues ahí donde las previsiones internacionales nos permiten pensar que México tendrá un gran nicho de oportunidad y estamos hablando del área turística, del sector turístico. Aquí vemos varios compañeros y compañeras que han trabajado toda su vida en el tema turístico. Hemos tenido la oportunidad con los compañeros de Baja California Sur, los compañeros del Estado de Guerrero, con varios estados que han encontrado en la vocación turística una nueva área de oportunidad. ¿Cómo podríamos pensar el despegue económico de Oaxaca si no encontráramos precisamente en el área turística un importante nicho de generación de ingresos, un importante nicho de atracción de gente que está yendo mes con mes, semana con semana a dejar una derrama? Y donde esas áreas de oportunidad hoy pueden ser aprovechadas precisamente con esta modificación que estamos planteando. ¿Qué es lo que planteamos? Que puede incrementarse el pago que hace el turista, el pago que hace el no inmigrante precisamente en virtud de este derecho. Y las proyecciones que tenemos a partir de este derecho de no inmigrante que se ha venido pagando en el 2010 logró detonar una derrama de alrededor de 400 millones de pesos. Si nosotros hacemos esta modificación, hoy se está pagando alrededor de 22 dólares precisamente por la tarifa del no inmigrante y es algo que se paga cuando la persona entra a territorio mexicano, estaríamos planteando que se pudiera incrementar a los 32 dólares, que es precisamente el marco internacional. Estaríamos en plena competitividad con lo que están cobrando otros países en esta misma materia y la proyección que tenemos es que derivado de esta modificación podríamos incrementar, compañeros y compañeras, en alrededor de 3 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos que serían destinados en un 80 por ciento a la parte de promoción turística. Hoy así ha venido ocurriendo, pero lo que queremos plantear es incrementar el monto dedicado a la parte de promoción turística, porque desafortunadamente, si queremos pensar en el tema turístico, hoy que revisaba antes de preparar la presentación, la primera información que busqué en Google fue esta, o digamos la primera nota que aparece de nuestro país y sale una nota del New York Times, y lo que habla es de los 90 mil muertos que ha habido en el pasado reciente en este país. Entonces, la pregunta, compañeras y compañeros, ¿cómo queremos que el sector turístico aproveche las áreas de oportunidad que hoy tenemos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, si esta es la principal promoción que tenemos de nuestro país? Si hoy, cuando uno revista la encuesta que recientemente se hizo en los Estados Unidos sobre las percepciones de México, la primera respuesta que tienen los norteamericanos, que es nuestro principal nicho de mercado, para que vengan los turistas, recordemos que casi el 80 por ciento de los turistas extranjeros que vienen a este país siguen siendo norteamericanos, al revisar la primera encuesta, la palabra que más citan los estadounidenses cuando se menciona México es drogas, 45 por ciento, 16 por ciento pobreza y 16 por ciento inmigración ilegal. Entonces, tenemos que cambiar, compañeros y compañeras, la lógica de la promoción que estamos haciendo en nuestro país, que se vea la belleza de Colima, que se vea la magnificencia que tiene cada uno de los territorios desde Baja California Sur hasta Quintana Roo, pero para eso, compañeros y compañeras, tenemos que tener una estrategia. Y para toda estrategia se requieren recursos. Hicimos una revisión recientemente con la Secretaría de Turismo, todavía con el gobierno anterior, y nos planteamos un presupuesto necesario para ir a conquistar el mercado norteamericano, a conquistar el mercado europeo, a conquistar el mercado chino, que hoy son los mercados que más están proclives a venir a nuestro país a visitar México y nos planteaban la necesidad de un presupuesto de dos mil quinientos millones de pesos. Bueno, entonces hay que encontrar, compañeros y compañeras, más allá de los discursos, más allá de los comentarios que hoy vienen a brotes en muchas cantidades en el proyecto de paquete fiscal hay que encontrar respuestas concretas para planteamientos concretos. De tal manera, compañeros y compañeras, que este planteamiento y la intención de presentarlo el día de hoy es para que pueda ser enviado de manera inmediata a la Comisión de Hacienda que estará discutiendo en la Cámara de Diputados el paquete fiscal. Que podamos hacer un planteamiento con esa visión, encontrar recursos específicos para soluciones específicas y que encontremos en estos recursos que nos daría la modificación de la tarifa del no inmigrante la posibilidad de presupuestar en inmediato para que el Consejo Nacional de Promoción Turística tenga capacidad el próximo año de promover a México, de promover su belleza, de promover lo que es este hermoso país y garantizar que los turistas vengan a este nuestro querido territorio nacional y para eso, compañeros y compañeras, hay que meterle recursos suficientes. Es cuanto, señor presidente.